Welcome to the Mimics Ella siempre ha tenido lo que a mí me atraje Un booty gigante y el pelo suave Esos cocos en el traje no le caben Ella está bien dura, todo el mundo lo sabe My baby, tú, loca conmigo Yo loco con ellas, my baby, tú Me dice solo contigo he visto las estrellas, my baby, tú Loca conmigo, yo loco con ellas, my baby, Remix La más rápida y se llama contigo he visto las estrellas, my baby, boo Eres tú, mi favorita La que me llama siempre cuando me necesita Cuando le hace falta las uñas o el pelo Ella llama a su pequeño primero Y le compro todo normal Se lo merece, ella lo hace a mi modo Siempre le digo que sí, nunca le incomodo Abajo de ella jorobao como guasimodo Y te lambo, te relambo Aprovechame que sueldo ando Una guerra en la cama andas buscando Y voy a darte con el cuchillo de rango My baby, boo, yo soy tu frontu Tú sabes, bebita, llego tu W El que era tu novio es miedoso como Scooby-Doo Y a mí me encantas, tú de tu cuerpo soy un fiabu Mucho salón de belleza, la realeza Rica de naturaleza, rojos, verde, turquesa Corte modelo francesa, pelo lacio como japonesa Sin fronteo con la princesa, la fiera sale de la maleza La señora Prada hace su entrada Cartera importada, camisa corta, falda ajustada A matar a esta acostumbrada En las redes la más comentada La abogada vive en una mansión con cuatro criadas Si vamos a cambiar, esa agua me la llevo Si tienes un nuevo, como quieras me atrevo Me tiré en Instagram, pero lo bloqueo Con este brillo teo los de amor ciego Es my baby, boo, yo loca conmigo Yo loco con ella, es my baby, boo, yo Me dice solo contigo, he visto las estrellas Es my baby, boo, yo, boo Loca conmigo, yo loco con ella, es my baby, boo, yo Me dice solo contigo, he visto las estrellas Me voy con ella pa' el mall, con sus gafitas pa' el sol Tiene un booty larsus, un bikini que es mola Todos le tiran, no llega ni un cacica Si eso está puesto pa'l tiranosario de Jurassic Me gimnasta, pero conmigo es flexible Tener en este nivel económico imposible Le gusta ir a Roma, lo mejor es a Roma Corre el mundo conmigo pa' que yo me la coma No sé si llámale una relación cuando verte es una misión Nada debe importarte, si somos aparte My baby, boo, lo tiene todo, la pauta la de Malekto Esta gente es delicious, pero especial edition Mi bebé es poderosa, sale y ese booty causa un tsunami En casa siempre se engancha a mis cubanas Miami A la selfie frontea, para que yo la vea Dice tú eres el mejor, no te hace falta un Grammy Enamora, una mirada que abacora Sale conmigo y se comporta como señora Secretos de Victoria, yo borro memoria y me recuerda Tú eres el mejor en la historia La saqué del bron, me la llevé a viajar En la semana no quiere salir de Palmas del Mar Será la vista, ante ella no hay quien se resista Pero soy el que en su corazoncito consiste Si esta gente alba esa agua me la llevo Si tienes un jevo como quieras me atrevo Me tira en Instagram pero lo bloqueo Con este frío de olos de amor ciego Es ma baby, boo, loca conmigo Yo loco con ella, es ma baby, boo, me dice solo contigo He visto las estrellas, ma baby, boo, loca conmigo Yo loco con ella, es ma baby, boo, me dice solo contigo He visto dándole tres vueltas más al mundo Ok, se reunieron los herenciales Luján, W, D-Y, Arcángel, Coscuyola el Príncipe Señores lo que para ustedes es grande, para nosotros es normal My baby, boo, remix Multimedia Records TPR con Coyo, subiendo pa'l Trio Five Miami, Jamin' Johnny, Dímelo Lobo Vamos a los New Yorkes, El Príncipe Respeten los rangos, así somos, así nacimos Rock Wireless Inc, el White Lion Dímelo Luján, El C-Rebellium Young Hollywood Dímelo Eugenio Why 14F Y Los favoritos Yes we are The favorites Luján 14F Young Hollywood Remember El Príncipe